Continuando con más de Acción 10 a 11 años de cárcel, fue condenado por el juez Erick Laguna de Estelí, el preso político Alexis Peralta por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. El preso político Alexis Peralta fue condenado a una pena de 11 años de cárcel y al pago de una multa de 32 mil córdobas por parte del juez Erick Ramón Laguna, titular del juzgado de distrito penal de juicio de Estelí, quien el pasado 9 de febrero lo encontró culpable de los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del estado de Nicaragua y de la sociedad y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Peralta fue detenido por oficiales de la policía la noche del pasado 6 de noviembre en víspera de las elecciones generales. El contador público es un abierto opositor al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que expresaba su opinión a través de sus cuentas en las redes sociales. A raíz de las protestas ciudadanas iniciadas en abril de 2018, decidió cerrar su cuenta en Facebook, ya que simpatizantes del gobierno se dedicaron a amenazarlo. No obstante, seguía opinando a través de la red social de Twitter, pero en esta apenas tenía 18 seguidores. En el año 2011 le fue cancelado el canal 15 de Condega, una frecuencia local del departamento de Estelí, y la única explicación que le dieron en ese momento los propietarios del cable de ese lugar es que habían sido presionados por el gobierno para afectarlo. En el juicio contra Peralta solo testificaron policías, pero no lo hizo el ciudadano que interpuso la denuncia en su contra y tampoco el juez requirió la presencia de este, informó para Acción 10.